Sin dudas, ser docente es una vocación de servicio, pero quienes se dedican a la educación especial tienen directamente una vocación de amor. Este por ahí es un ámbito que les da la posibilidad a ellos, más allá de lo curricular y de lo netamente pedagógico, de poder transitar otras experiencias que tienen que ver con la ciudadanía, con el ser sujeto de derecho, con el acceso a la cultura, con el acceso a lo recreativo y a todo lo que significa en esta etapa evolutiva de ellos transitar la adolescencia y los intereses de un adolescente común y corriente. La tarea fundamental de la formación integral es posibilitar en cada alumno el desarrollo de su potencial y generar instancias para que se transforme en un sujeto responsable y autónomo. Ya años atrás he planteado trabajar a través del perfil artístico, a través de la plástica, a través de teatro, de títeres. Tomé la educación artística como una herramienta de trabajo muy positivo para poder trabajar las diferentes áreas pedagógicas. Y es increíble cómo tienen esa capacidad de imaginación y creatividad. Yo acá son los lunes de la tarde y Mati juega de la mañana. Y yo la noche a la otra escuela llega a Bello que él cocina. Y hago pata de flora, sopa paraguaya, chipita, que esto está frita y todo. Hace mucho que vengo, hace un año ya. Sí, me encanta estar en la escuela. Me gusta compartir con mis amigos. Me gusta hacer taller de porcelana. Y me gusta la cocina. Hago clases de música, hago con el profesor de hacer gimnasia, también hago. Estos docentes tienen un don especial. Tolerancia y paciencia deben ser sus principales virtudes. La escuela es el espacio que les brinda contención emocional primaria. Las familias. Y las familias que por alguna razón puedan estar en déficit en ese aspecto, porque vienen de zonas de marginación, marginación social, de falta de recursos económicos, simbólicos, culturales. La escuela especial está cubriendo esa necesidad de los jóvenes también y les está dando un bagaje cultural y una riqueza que si no fuera por esto no la tendrían. Este tipo de instituciones promueven espacios curriculares vinculados a la construcción de la ciudadanía y a la participación de las personas discapacitadas como sujetos de derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!